Bueno, que ni hemos comentado la subida ni donde ve nada, ¿no? Sí, allí sí. Nos hemos comentado que nos quedamos en el refugio. Que el Nacho se ha quedado con ganas de subir a un 5.000 y nos ha liado. Así que nada, hemos llegado aquí al refugio, hemos hecho 21 kilómetros y ya está listo. Mira el despliegue, mira el despliegue. Mira el despliegue y esperar. Ahí está la nevadita, claro que sí, a 4.700. Y mañana la idea es subir hasta por ahí arriba. Y este es el refugio. ¿Quién es el refugio? Bueno. Aquí está. Estamos preparando el chiringuito, escondiendo las bicis, las alforjas, para subir al cerro. ¡Suscríbete! 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 pero bueno, no tenemos ni el equipo, ni el tiempo, ni las ganas. Sí, siempre hay, pero tenemos que esconder las bicis y bueno, es una mierda. Hasta que nada, ahí nos quedamos con el nevado, el inkawashi, el fraile o el monje, no me acuerdo, el muerto, ojos del salado y mulas muertas. Bueno, aquí andamos. Queríamos hacer el nevado de San Francisco, que es un 6000, pero está mal de nieve, hay tormentas eléctricas y al final vamos a hacer el mulas muertas. No llegaremos a la cima, pero bueno, ahí nos quedamos. Eso, también tiene 6000, pero no vamos a llegar. Ya os iremos relatando todas las aventuras. 4,970. 30 metros para los 5 metros. 30 metritas, chavales. 5,341 metros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos a 5,341 metros. ¡Vamos! 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 Chavales, ¿qué hemos llegado? Después de 5 horas y media 5.500 metros y una paliza para unos cicloturistas Ya habríamos bañado si podemos pegalear, ¿eh? Ya estamos aquí Pero ya lo hemos cortado ¡Vamos! 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 Parece que nos han mojado las cosas un poquito, ¿no? Un poquito, tío y aquí estamos viendo a ver si se siga pero vamos, es que nos ha llovido dentro de la terma Bueno, chavales después de 10 días en el paso San Francisco entre Chile y Argentina hemos tenido que sortear viento nieve, granizo lluvia Ha sido un camino que nos ha hecho sacar hígados y entrañas por la boca de lo duro que ha sido hemos tenido hemos tenido la posibilidad de bañarnos en termas de ver unas vistas espectaculares de la cordillera y después de una noche pasada por agua en las termas por fin por fin después de tantos días de mal comer llegamos a Argentina Nos vemos en Argentina ¡Chao! 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 Gracias por ver el video. 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 Bye Sabina, Jens. Even the new ones don't necessarily happen. Say goodbye to the camera because you will appear in our video. We will see you. We will see you. Bye. Bye. See ya. See ya. Bye. 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 Bye.